Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón y el porqué yo hice mal, yo fui equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el día pecado y ahora sufro yo por ti Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón y el porqué yo hice mal Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ya ha pecado y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Mujer, se olvida como soy, olvida que llegué para vivir hoy Acepta como fue, olvida como soy, olvida que llegué para vivir hoy Escucha mujer 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 a darte la razón y el porqué te hice mal Ayer y hoy, gracias, thank you to Mr. Literature back here for playing the girls, thank you guys, thank you zoblogan Undeco No es nada compregado habrido empleado yo es fácil adorarte de la voz han comido en mi uso Sobre los soñadores, yo vengo a amor, ilumina mi existencia cada día, cuando te amo, es fácil amarte. Es fácil amarte, es fácil amarte, eres tú mi perfeito amor ruego de mi corazón, es fácil amarte, es fácil amarte. Es fácil amarte, eres tú mi perfeito amor ruego de mi corazón. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque eres tú, mi perfecto amor, cuenta de mi corazón Es fácil amarte Es fácil amarte Porque eres tú, mi perfecto amor, cuenta de mi corazón Es fácil amarte Es fácil amarte Porque eres tú, mi perfecto amor, cuenta de mi corazón Es fácil amarte Es fácil amarte Porque eres tú, mi perfecto amor, cuenta de mi corazón Gracias, 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 gracias por habernos aquí Gracias, gracias a Kaley y Jaylee We wish you the best, all the success Hey, we're Timber, Timber Band featuring Chevy Love Give it up for both of Joseph, Richard, and Dennis back here Myself, Chevy Love, thank you guys You be careful going home, we love you next time Thank you